Hoy me puse a pensar, ¿qué pasaría si mis amigos Albertismen y Alexstis se murieran? Primero lloraría mucho, pero luego se me pasaría porque... ¡Me quedaré con todas sus cosas! De Albertismen me quedaría con su gatito, su placa del millón y su coche. ¡Seré millonario! De Alexstis me quedaría con sus juguetes. ¡Todos para mí! Y con su novia. Alexa, te amo. Yo también te amo. Sería increíble. ¡Venga, Twitter, que hay que grabar! Todo fue un sueño. Suscríbete si te gustaría ser millonario.